Sí, hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Estamos en la esquina de la quinta avenida y la calle 42 y detrás de mí creo que es una biblioteca, la biblioteca de Nueva York y honestamente nunca he entrado a esa biblioteca. Yo tampoco, nunca he entrado. Entonces no sabes mucho de la biblioteca? No, no sé nada de la biblioteca, pero creo que es popular y me imagino que es buena también, pero hoy en día no tengo la necesidad de ir a una biblioteca porque puedes leer cualquier cosa en internet o no pasa nada. Entonces no frecuentas las bibliotecas? No, he ido a algunas bibliotecas en Nueva York pero en general no es algo que yo amo. Sí, entiendo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Bueno, yo creo que en primer lugar podemos describir el día que tenemos hoy. Sí, es un buen día. Sí, es un buen día. Hace buen tiempo. Entonces, probablemente es la primera vez que te vemos sin un suéter o sin una chaqueta. Sí, creo que sí, porque el tiempo ha sido malo por cuatro o seis meses casi. Sí. Te gustaría hablar acerca de tus planes. Los planes a corto plazo. Sí, pues el sábado voy a ir a Paraguay. Voy a viajar allá y estaré en este país una semana. Sí, ¿a qué parte? Ocho días en Asunción. Tengo un amigo que vive allá y voy a encontrarme con él, voy a quedarme con él durante la semana. Entonces, va a ser otra experiencia en un país de Paraguay. Entonces, hace una semana fue Panamá y la próxima semana va a ser Paraguay. Sí, creo que es un poco temprano hacer otro viaje, pero volví a hacer esto hace un mes, entonces tengo que hacerlo. Y después de Paraguay, ¿a dónde? Después de Paraguay, ¿a dónde? Después de Paraguay, no sé. Creo que tendré que esperar unos meses porque ahora no tengo dinero. Pero ¿has pensado en algunas destinaciones después de Paraguay? Sí, creo que sería fácil ir a Puerto Rico obviamente porque esta parte de Estados Unidos es parte. Entonces, tal vez un país cerca. Entonces Puerto Rico, ¿qué otra opción? La República Dominicana, España. Ahí hay muchos ¿Cuba? Cuba todavía es demasiado complicado. Todavía es demasiado complicado. Sí, aunque las leyes se están cambiando, todavía es un poco complicado. Entonces, si fuera más fácil, ¿irías? Sí, me gustaría ir a Cuba. Sería muy interesante. No sé cuándo. No sé cuándo las cosas cambien. ¿Irás? Sí, definitivamente, sí, pero no sé cuándo. Entiendo. Y entonces Paraguay. Sí, no sé, no sé mucho del país, pero va a ser una experiencia diferente porque esta vez ya conozco a alguien que vive allá, a diferencia Panamá donde mi gente. No conocía. No conocía a ninguna persona. Antes de viajar a esa ciudad. Sí, entonces en Panamá te quedaste en un hotel. Sí, pero en Paraguay voy a quedarme con mi amigo. Eso es el plan. ¿Cómo que crees? No hemos hablado mucho de los planes, pero él va a recogerme en el aeropuerto el domingo porque voy a llegar muy temprano a las 5 de la mañana. ¿A las 5 sales de aquí o llegas? No, llego en Paraguay a las 5 de la mañana y me voy de Estados Unidos el sábado a las 4 de la tarde. Bueno, gracias.